...futbolístico internacional de esta temporada. Un partido ya clásico, como digo, dentro del calendario español, este que se celebra a beneficio de la AGE, de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y un partido que además sirve de presentación del nuevo seleccionador nacional, Javier Clemente, buenas noches, seleccionador. Hola, qué buenas noches. Bueno, ¿es usted consciente de la enorme expectación que suscita su debut como seleccionador nacional? Sí, es bonito porque quiere decir que hay una nueva ilusión. Bueno, yo espero que la expectación que hemos creado para este partido, la verdad es que todo lo que hemos planteado y queremos hacer en el terreno, pues nos salga relativamente bien, no hay que ser tan poco muy egoísta hoy. Clemente, si usted hubiera tenido que elegir, ¿hubiera elegido a Inglaterra como rival en su presentación? Yo soy muy aficionado al fútbol inglés, y no diría que no. A pesar del riesgo que conlleva enfrentarnos con un equipo de primera línea muy potente, pues no me importa, porque quiero ver la disminución que nosotros vamos a dar contra ellos. Bueno, y efectivamente, ¿qué mensaje podemos lanzar a los aficionados? ¿Qué selección, qué equipo vamos a ver esta noche ya dirigido por Clemente? Bueno, vamos a jugar con mucho riesgo hoy. Pero bueno, vamos a jugar con... Igual, para jugar contra Inglaterra, excesivo riesgo, pero fundamentalmente porque es un partido amistoso, ¿no? Pero también quiero ver, indudablemente, qué posibilidades tenemos nosotros de juego contra equipos que luego no tengan tanto nivel, ¿no? Yo me conformaría hoy... Bueno, siempre quiero ganar hasta los partidos amistosos, porque la tarda mucho más. Pero me conformaría con ver un estilo, un aspecto, en cuanto a trabajo y movimiento de los jugadores, lo que es diferente de los que se ha visto. Bueno, desde el punto de vista personal y profesional, como es que se ha visto, es el que vale un precio. Estoy muy tranquilo. Me diría que exclusivamente tranquilo. Pero creo que puedo. Callado. El comienzo de una nueva etapa para la selección nacional hoy aquí en el jardinero de Santander, cuando ya los equipos de España y de Inglaterra están en el terreno de juego. Ahí tienen a José Mario Vaquero, el jugador del FC Barcelona, que hace 79 años. Y en su partido internacional número 18 sale al terreno de juego como capitán junto a Stuart Peirce por parte de la selección de Inglaterra. Ya saben ustedes que Suizarreta, con 70 partidos internacionales, es el capitán fuera del terreno de juego. Pero que Javier Clemente prefiere que sea un hombre de campo, quien lleve el brazalete durante los partidos. Y finalmente entre Mitchell y José Mario Vaquero, el seleccionador, y hablando después de hablar con los dos jugadores, ha decidido que sea Vaquero. Ahí tienen ustedes este encuentro, a beneficio de la AFE, encuadrado dentro de la campaña Juego Limpio, con el fin de erradicar la violencia de los estadios. Y al fin la AFE también ha traído un rival acorde al equipo nacional y un espectáculo de primera magnitud, este España-Inglaterra. Las alineaciones, ahí está formando el equipo español para todos los compañeros gráficos. En gráficos este nuevo equipo español, que forma con su Bizarreta, con el número uno, Ferrer, Toni, Solozabal, López, Vizcaíno, Fonseca, Mitchell, Vaquero, Martín Vázquez y Amor. Con Javier Clemente como seleccionador nacional. Un equipo en el que se produce también su debut como internacional absoluto de Juan Manuel López, el jugador de 23 años del Atlético de Madrid. Un equipo enormemente joven frente a una Inglaterra que después de la decepcionante actuación en la Eurocopa de Suecia parece también dispuesta a cambiar de imagen. Y Graham Taylor, su seleccionador, vuelve a las formas tradicionales británicas, es decir, al 4-4-2. Se acabaron los experimentos, hoy juega con Wood con el número uno, Dixon con el dos, Pierce con el tres, Inch con el cuatro, con el número cinco, Walker, con el seis, Wright, con el siete, White, con el ocho, Flat, con el nueve, Kloff, con el diez, Schroeder y con el número once, Sinton. Graham Taylor, 47 años, desde hace dos temporadas, seleccionador nacional, que insisto, vuelve al juego directo, sin florituras, basado en la fuerza física y en el pase largo. Vamos a ver a este nuevo equipo español, vamos a reencontrarnos con la selección española. Acaba de comenzar el partido, ha puesto la punta en juego la selección nacional. Cuando, ahí está Michel, que es quien ha lanzado ese primer balón a Vaquero. Vaquero junto a Walker, Michel, la presión de Vaquero ha hecho que el equipo español controle el balón. Michel ha jugado con Ferrer, le quita el balón Sinton, ahí está Schroeder con López. El número diez, Alan Schroeder, que solo jugó un partido en la Eurocopa, pero que, tras la marcha de Lineker, parece el hombre-gol de esta nueva selección de Inglaterra. Ahí está jugando Kloff, este es Inch, el centrocampista del Manchester United. Paul Inch, retrasa para Desmond Walker, el hombre que ha ido este año al fútbol italiano, al Sampdoria, cuando Wood es quien envía ese balón largo, que corta solo Zabal. Inch, el balón para Sinton, Sinton y Ferrer. Ferrer se ha hecho con la pelota, López, Michel, le ha entrado Pierce, se luchó bien Michel a Pierce. Michel ahí, con Vizcaíno, se ha hecho con el balón Platt. Y Kloff, que ha salido en posición correcta. Atención White y su bizarreta, que acaba de salvar la primera jugada de gol, favorable a los ingleses en el primer minuto de partido. Ha salvado muy bien su bizarreta, cuando Pierce ha enviado ese balón, que solo Zabal despejó a córner. Primera situación de peligro en esa defensa en línea, cuando White se quedó solo ante su bizarreta, que desvío. Primer córner para los ingleses, va a sacar Nigel Kloff, el jugador del Nottingham Forest. Aunque estuvo en la Eurocopa de Suecia, no llegó a jugar ni un solo minuto. Ahora ya parece que tiene cabida en este equipo de Taylor. El lanzamiento lo despeja Ferrer, después de que tocase Reich. Y el balón se va fuera de banda. No pudo llegar a despejarlo, Jonseca. Controlarlo, Jonseca. Así ha despejado. Va a sacar Dixon. Y Dixon, el lateral del Arsenal, que por una lesión no pudo estar tampoco en Suecia. Va a sacar ese balón con Wright. El defensa central, que ha saltado ahí con solo Zabal. Que acude a estos balones altos. Segundo córner para Inglaterra. Cuando se va a cumplir el minuto 3 del partido. De nuevo, Nigel Kloff. Al lanzamiento, los centrales ingleses. Sobre todo, Mark Wright. Cuando ha despejado a Moore. Solo José Mario Vaquero está adelantado. Dixon, el centro de Dixon y ahora hay fuera de juego. Ahora sí, tanto Schiele como Platt. Estaba en el fuera de juego. El juez de línea levantó la bandera. El colegiado es el portugués José Augusto Veiga. Una temperatura fresquita aquí en Santander. Cuando Martín Vázquez ha jugado ahí para Vizcaíno. Abre Vizcaíno. Hacia Moore. Toni. Moore. Moore para Vaquero. Apertura de nuevo hacia Toni. Toni con White. Se apoya a Moore. Ahí recoge. El jugador español, Mitchell. Mitchell, Inch. Interceptó Mitchell en falta. Balón para los ingleses. Finalmente Wright, quien ha sacado para Pierce. El lanzamiento de Pierce. A Shearer. López con él, que ha enviado fuera de banda López. El debutante, jugador del Atlético de Madrid. Va a sacar Pierce. Va a sacar Pierce. Capitán de Inglaterra. Sinton. Falta de Ferrer. Andy Sinton. El equipo habitual de Inglaterra. El equipo habitual de Inglaterra. El equipo habitual de Inglaterra. Otro hombre que también estuvo en la Eurocopa. Prácticamente. Hay seis hombres. El equipo habitual de Inglaterra. Cinco nuevos. Cuando Sinton. Va a lanzar la falta. De nuevo Wright. Tiller. Inglés es intentando sacar el partido. A su buen juego aéreo. Cuando ha habido falta. De este hombre. Maroy. Veterano defensa central del Liverpool. Otro hombre que se perdió la Eurocopa por lesión. Juega la selección española. Nuevo Zabal. Toni. Nuevo Zabal. Podrán intentar eludir la presión. Los defensas. Quizás los centrocampistas. Venir un poquito más a por el balón. Cuando Inch. Juega ahí para White. Ha cortado Martín Vázquez. Va a controlar la pelota. Ahí sale Toni. Amor. Solo Zabal. El balón de Solo Zabal. Obliga a su bizarreta ese despeje. Que hace que el equipo español pierda la pelota. Wood. Jugando como libres prácticamente los dos porteros. Sinton y Ferrer. La pelota había salido. Abonado a la selección española. A sacar Ferrer. Hacia Vaquero. Posición adelantada. Vaquero. Ha tocado Fonseca. Amor. Amor para Toni. Toni. Amor de nuevo. Vaquero. Amor. Otra vez para Vaquero. Dixon no controló. No controló. Si lo hizo Walker. Y es Sitter. Quien se va perseguido por López. Ahí son solo Zabal. Inch. Ha cortado Toni. Y hay falta. Dica el colegiado portugués Alberto Deiga. El balón es para dos ingleses. El balón es para dos ingleses. Lo que había salido ya por la línea lateral. Lo que podía haber sido una buena jugada de contratar. Para el equipo español. Va a sacar Dixon. Sirerizolo Zabal. Falta del jugador inglés. Balón para la selección española. A ver si devuelven el balón al terreno de juego. Ahora ya. Solo Zabal para López. Pero ahí hay que sacar pronto el balón por la presión de los ingleses. Se ven como si son los defensas los que sacan la pelota difícilmente. Llegan a contactar con la línea de medio campo con los delanteros. Si recogen los ingleses. Ahí está Sirer en su duelo con solo Zabal. Y López jugando saca ya Vizcaíno para Michel. Abre Michel para Ferrer. De nuevo Michel. La vida es falta de David Platt a Michel. Va a sacar ya Vizcaíno. Amor, Vizcaíno. Ahora también Inglaterra con la defensa muy adelantada. En muy poco espacio. Martín Vázquez. Con los Zabal. Con seca. Posición correcta de Martín Vázquez. Vaquero y Michel a la espera. También va a llegar con seca. Ahí está el centro de Martín Vázquez. Y a punto estuvo con seca de adelantarse a Wood. La primera oportunidad que llega el equipo español a la portería inglesa. Minuto 8. De extracción de Martín Vázquez. Falló ahí Wood. Es quien va a sacar ahora de puerta. Vizcaíno ante Clark. Michel. Michel. Ahí va Fonseca. Atención a la oportunidad de Fonseca. Fonseca y se le ha adelantado. Wright en el último instante. Estuvo muy rápido en la acción ahí Wright. En ese balón que se había llevado en velocidad Fonseca. Intenta de nuevo la selección española. Ha cortado Inch. Abre Inch para Dixon. Defensa muy adelantada. Intenta de nuevo Martín Vázquez. Irse ante Dixon. Ha cortado bien el contraataque español. Ahí Dixon. Y ahí fuera de juego. Está jugando muy adelantada las dos defensas. De ahí que sea muy difícil encontrar espacios libres en la zona de medio campo. Allá Amor. Vizcaíno. Ahora sí ya vamos a la campista que viene a buscar esos balones. Es una zona que les es más complicado jugar a los defensores. Después el balón ahí a Tony. A que de banda para los indios. Vamos a sacar Dixon. La puntista que viene a la campista. La campista que viene a la campista. La campista no llega. Al fin base. Todos los jugadores en esa parte derecha. Ahí prácticamente agrupados todos los jugadores. Perrer, Michel. Michel no llega Amor. Y lo ha hecho White. Walker, la presión de Mitchell A punto estuvo de robar el balón Pierce Vaquero delante de él El envío de Pierce hacia Schiller Ha habido falta de Schiller Lo que ha dedicado de López El señor Veiga La lucha importante La que está manteniendo ahí López Con el joven también a la Schiller Por los más valiosos Traspasos del poderano de su policía A la Schiller Michel ha cortado ahí Solo Zabal Michel, Ferrer Como sacan ahí la pelota En largo, Wright y Fonseca Walker Martín Vázquez le ha robado esa pelota Martín Vázquez Continúa con ella La acción de Martín Vázquez buscando el disparo Fonseca y gol Ha marcado Fonseca El disparo de Martín Vázquez Le dejó la pelota a Fonseca Que acaba de marcar para la selección española Fonseca En el minuto 11 Adelanta la selección española En una jugada Con una cierta fortuna Martín Vázquez estuvo buscando los huecos Pero observen ahí Al mismo Fonseca Le golpeó el balón Pero qué bien Cruzó ante White Ahí lo vemos Estaba en posición correcta Estaba Pierce Metido Y dio por la situación de Pierce Hacía buena la de Fonseca Que en el minuto 11 Adelanta Al equipo español A que de banda Para los ingleses Ha sacado ahí Nichel Ahora el balón es para los españoles Fonseca con Walker Ahí falta Favorable al equipo español Se colgó Des Walker Sobre Fonseca Tiene la favora El Sampdoria Cuando envía a Nichel Hacia Vaquero Ha salido Wood Pero bien Nichel El desmarque de José Mario Vaquero Va a caer a Wood White y Tonic Quienes van a saltar Ahora Scherer Y Solo Zabal Como protege el balón Scherer Y hay falta de Solo Zabal Ha aplicado la ley de la ventaja El colegiado portugués Ha quedado Scherer en el suelo Ahí está Alan Scherer 22 años 6 partidos Lleva jugadores de la liga inglesa Está en la falta de Solo Zabal Muy clara Como les digo El flamante fichaje del equipo Que dirige Kenny Tagleaf Recién ascendido a la primera división En 6 jornadas Alan Scherer lleva marcados 6 goles En la liga inglesa 6 de 6 De nuevo Wright y White Los dos hombres más altos de Inglaterra Junto a Scherer Todos ven ustedes ahí agrupados Junto al punto de penalti El lanzamiento fuera Los dos pears Opean muy bien El zurdo lateral izquierdo Del Nottingham Forest Capitán de la selección inglesa Cargas ya su pizarreta Desde aquí en el plano penal Como todos los jugadores Prácticamente en la zona de medio campo Muy largo ahí el balón de Amor En su intento de jugar con Martín Vázquez Saque de banda para los ingleses Ha tocado Kroff Seeder Gópez Se va muy bien White Tiene el balón De nuevo a corner Tercer corner para Inglaterra Rapidísimo David White Otra gran revelación Desde el comienzo de campeonato inglés David White se fue en el Manchester City Siete partidos Lleva jugado el Manchester City Y siete goles Pero rapidísimo Número siete de Inglaterra De nuevo Nigel Kroff Al lanzamiento desde la cinta Remate de White Su bizarreta Hubo falta De Platt David Platt el autor de la falta Cuando va a saltar su bizarreta Platt se descuelga Se impide con su codo Ya el remate de Schroeder Estaba anulado Ha cortado ante Vaquero Herrera Vizcaíno Pierce y Mitchell Doncoo Mitchell Saque de banda para Inglaterra Carpil Yacirer López con él Alta de López Vuelo Tremendo El que está manteniendo López Insolontábal Indistintamente con Kirch La zona por la que se mueva La de la española Comaica en línea Esa zona Cuando Sinton Esquina centrado Despeja López El balón para Pierce Pierce para Sinton Dos hombres de Inglaterra Atrás Los hombres altos Y el balón Va a ir a córner Lo despejó Amor Cuarto para los ingleses De momento resuelve Bien El equipo español Ese poderío inglés En los balones altos Sinton López Que no ha sacado Intenta llegar Michel Michel Conin Que le fue el balón Al jugador del Manchester Va a sacar Michel Rápido para Martín Vázquez El contraataque Del equipo español Martín Vázquez Vaquero estaba en el otro lado Solo hacia él Intentó enviar ese balón Que ha cortado Pierce Amor Vizcaíno Toca bien ahora El equipo español La pelota Toni En centro de Toni Se no llega Fonseca Saque de puerta Para Inglaterra Diecisiete minutos Llevamos Ahí está el autor Del único gol En el marcador Fonseca Goyo Fonseca Tercer partido internacional López López Michel Cambia Michel Hacia Martín Vázquez Dixon Flat El balón para Solo Zabal Solo Zabal Fuera con Toni En la presión De los ingleses Toni para Martín Vázquez Ha aguantado De control Muy bien Ahí Martín Vázquez Amor Toni Solo Zabal Vamos a ver Si el equipo español Empieza a mover la pelota Un poquito más rápido Lo va haciendo Conforme van pasando Los minutos Y se van asentando Michel Amor Ferrer Los ingleses Manteniendo la línea Muy adelantada Pierce Ante Michel Sinton El balón de Sinton Vizcaíno Vaquero Ferrer De nuevo Vizcaíno Solo Zabal Amor Solo Zabal Ha cortado Ings Estos son los balones peligrosos White Estuvo muy bien Ahí Toni Envió fuera de banda Importante No Intercepten los balones En esa zona de medio campo Para evitar Los peligrosos Contoataques De los ingleses Se había quedado Fuera de juego White Delante del juez de Lins Hacía Javier Clemente En las declaraciones Que hacía Antes del partido España está jugando Con muchos riesgos Ante una selección Poderosa Acómoda de Inglaterra Una selección Que en los 16 partidos Anteriores Que se han enfrentado Ambos Ha ganado 10 A España 10 victorias Para los ingleses 4 para España Dos empates Cuando juega Martín Vázquez Con Vaquero De nuevo Vaquero Para Martín Vázquez Que bonita la pared Que bonita la jugada Entre ambos La pared entre Vaquero Y Martín Vázquez Cuyo remate Se le fue ligeramente desviado Se ven que balón Le devuelve Vaquero Y ahí Martín Vázquez Le envió fuera En lo que ha sido La segunda gran oportunidad De España In Juega Platt Ahora sí Fuera de juego Klopp Y Sinton Partido que está poniendo a prueba Los jueces de línea Sobre todo Que ha traído Don José Alberto Veiga El colegiado portugués Martín Vázquez Porto Nigel Klopp Saque de banda Para España Pero ahí Sobre las bandas Presionan los ingleses Muy bien Una jugada muy clásica De Inglaterra Las bandas Muy cerca a los córner Observen como mandan Cinco hombres Ahí a presionar E intentar robar el balón Seis hombres Siete Casi presionando En ese En busca del balón Ahí Lo han recuperado Platt Se lo lleva Vizcaíno Tuvo falta de amor Está el autor de la falta Va a sacar Platt No, es Dixon Platt, Schiller Los hombres más adelantados De Inglaterra Platt Y había fuera de juego De Schiller Cuando remató Platt Se había metido No este hombre Que es Schiller Si no Schiller Lo van a ver ahí El número 10 Cómo se mete Antes que toque Platt Está en fuera de juego Trasloque Estamos en el minuto 21 Del partido España 1 Inglaterra 0 Gol de Fonseca En el minuto 11 Cuando su Vizcarreta Tiene que llegar A este balón La presencia De Schiller Se ha adelantado A Amor Dixon Rapidísimo Observen ahí a White Que tuvo que parar Solo Zabal Se escutó bien Y le empujó David White Estuvo muy hábil ahí Solo Zabal Al ponerse por delante Lo vean ustedes Para impedir Que la velocidad de White Le superara Una jugada muy astuta Por parte de Solo Zabal La velocidad De David White Vizcaíno El centrocampista Que viene más En busca de los balones Cerca de los defensas Ha tocado Fonseca Ahí Recuperan los ingleses El balón En poder de Bush Ferrer Ante Schiller A que de banda Para Inglaterra Ferrer de nuevo Discipándose a Schiller Clack Qué bonito Lo ha dejado Schiller Pero estuvo atento A su vizarreza Antes de generarse Nagelklok Ahí va Fonseca Con Wright Difícilísimo Llevarles un balón De cabeza A los defensas ingleses Ya es difícil también A los delanteros Mucho más A los defensas Toni Le ha quitado el balón In Wright Hacia Schiller Olozabal López Martín Vázquez Martín Vázquez Salió el efecto Aunque quiso enviar Ese balón a Vaquero Que fue directamente A las manos de Bush López con Schiller Hay falta del inglés Tremenda la lucha La concentración En el partido De López Y solo Zabal Ante el peligro De ese hombre Que veían los tiempos Talán Si no Que va por todos los valores Digno sucesor De Gery Línex De la selección española Vizcaíno Ferrer Como presionan Hombre del medio campo Ese el anteclas Vizcaíno Como se pelea Cada balón Amor Martín Vázquez Martín Vázquez Vaquero De nuevo Amor Martín Vázquez El envío Hacia Fonseca No pudo controlar Difícilísimo Jugar ante esa presión El primer toque Rafael Martín Vázquez Que vuelve a la selección española Partido internacional Número 34 Platt Vizcaíno Friber Ferrer Ahí van Dixon Y Martín Vázquez Saque de banda Es para los ingleses Va a sacar Dixon El balón Para los españoles Mata de saque De Dixon Y ahí va Vaquero Before Wright Monseca Corta Walker Pierce Y Vaquero Va a presionar Al capitán inglés Friber y López Es importantísimo Ganar la posición Ante estos hombres En los balones altos In Walker Hacia Tony Tony White No llega ninguno Saque de banda Para el equipo español Va a sacar Tony Martín Vázquez Tony Despeje Lo toca Fonseca Vaquero Y Walker Falta de Martín Vázquez Un poco peligroso Ante Dixon Está jugando Con un gran poderío físico Cada uno de los equipos Reparten equitativamente las faltas Como han visto Siete cada uno Martín Vázquez Va bien ahí para Vizcaíno Fonseca Amor Abre Amor Para Ferrer Joel Mitchell Tres jugadores ingleses Presionan ahí a Mitchell A Ferrer Vizcaíno Abre bien ahí para Solo Zabal Martín Vázquez Toca para Fonseca Corta Wright Y Kloff Sierer Falta de Solo Zabal Va a sacar Inch Entre Platt y Sierer Los dos hombres de Inglaterra Más adelantados En este tipo de jugadas Ahí va hacia Platt Toro López El balón para Vizcaíno Ha quedado en el suelo Platt Vaquero Mitchell No se ha dado cuenta Todavía ningún jugador Que Platt está en el suelo Amor Toni Ahora ya lo vio Toni Que es quien echa la pelota Fuera para que atiendan A David Platt Está el hombre Que juega ahora En la Juventus de Turín El año pasado En su primera temporada En Italia Estuvo en el Bari No duda alguna Será un jugador importante En el equipo turinés Esta temporada Cuando ya vuelve a jugar El equipo español Amor Vaquero Ha recuperado la pelota Vizcaíno para España Mitchell Presiona Platt Observen cómo presionan Los jugadores ingleses Hay una lucha Bonita En esa zona De medio campo Por la posesión del balón Mitchell Hacia Martín Vázquez Ventaja de Dixon Dale Wood Chocó con su compañero Chocó con su compañero Dixon Mitchell Está Dixon en el suelo Mitchell se ha llevado la pelota Y ahora lo va a echar fuera Para que atiendan a Lich Cuando se dio cuenta Mitchell Que había quedado En el suelo El lateral Lee Dixon En el choque Con su compañero El guardameta Chris Wood Envió la pelota Por ahí ven ustedes El choque Contra el pecho De Chris Wood En su cabeza Quizás haya hecho daño En el cuello Lee Dixon El jugador del Arsenal 28 años Un jugador enormemente regular Al que Como les decía al principio Una lesión en el último instante Le impidió Participar con Inglaterra En la pasada Eurocopa De Suecia Bajas muy importantes Para Graham Taylor La de Lee Dixon El número 2 Y la de Mark Wright El líbero El central en esta ocasión Que cuando Inglaterra Jugó con 5 defensas Con 2 centrales Y un líbero Esa función La ejecutaba Mark Wright Pero hoy jugando de nuevo Línea de shortos hombres No pudieron ir por lesión Ahí está Atendiéndole Los cuidadores De la selección de Inglaterra Estamos asistiendo A un bonito partido Entre España e Inglaterra En esta nueva etapa Que han iniciado hoy Las dos selecciones Los ingleses La decepcionante Eurocopa Y España Pues también Sus decepcionantes actuaciones Prácticamente Desde que Terminó el pasado Campeonato Mundial de Italia Dos selecciones Que tratan de ir a más Dos selecciones Que buscan sus formas De cara a la clasificación Para el próximo Campeonato Mundial De Estados Unidos Donde ya están inmersas Ambas En esa lucha por los España El próximo día 23 Recordemos Jugará en Riga Frente a Letonia España Que ya ha ganado El primer partido De la clasificación Lo hizo El pasado mes de abril Ante Albania Los dos primeros clubes Ahora Reanudará Esta competición El próximo día 23 En Riga Ante Letonia El nuevo seleccionador Javier Clemente Que quiere imponer Esas nuevas formas Que busquen los éxitos De nuestra selección Martín Vázquez Vaquero Abre Vaquero Para Ferrer El envío Hacia Martín Vázquez Muy bonito El desmarque Fenómeno Martín Vázquez Michel A punto estuvo En su centro Chute Marcar Michel Insiste la selección española No La pelota ha salido El árbitro dice Que ha salido Que bonita La jugada De la selección española El desmarque Y el envío De Ferrer El toque De tacón De Martín Vázquez Y el centro Chute Michel Merecen El enorme Aplauso Que reciben Ahora De los aficionados Ahí vean ustedes Primero el desmarque De Martín Vázquez Que bien ve El desmarque De Michel Y el centro Chute Este ajustadísimo A la base Del poste A punto estuvo España De conseguir Su segundo gol Es difícil En un partido Con esta presión Con tan pocos Espacios Llegar a realizar Jugadas De este nivel Estamos en el minuto 31 Un juego detenido Hay una falta Favorable a los ingleses España sigue ganando Por un gol a cero A Inglaterra Desde el minuto 11 Gol de Fonset Además de Lo que significa De momento Este 1-0 Esta es la falta Que ha señalado El señor Veiga Las nuevas formas Que se están viendo En el equipo español Ante un poderoso rival Como es en la torre Ha bloqueado bien Solo estaba La Rai La pelota se pierde Por la línea de fondo Ya que de puertas El equipo español Con el puesto Hace tres días Que lleva aquí en Santander Ha trabajado más En el aspecto táctico Que en el psicológico Y en el mental Que en el físico Un equipo Como Inglaterra También está practicando Un juego directo Y sin flor y dura Tal vez moviendo Un poquito más El balón En la zona En el medio campo Que lo hace No se puede Ha recuperado López Ahí para España López Vaquero Alta hora Ante Klopp Nuevo La jugada De Nigel Klopp Obarre Ahí a Vaquero Saca ya Vincaino Para Toni López Ahí López En ese regate También aquí Ha salido Rapidísimo Aprovechando su velocidad La pared con Fonseca Pero ahí Walter y Wright Cerraron bien Esa jugada De Juan Manuel López El debutante Jugador del Atlético De Madrid Que viene aquí Con su vitola Lógica De campeón olímpico Lo mismo Que solo Zabal Y Ferrer Martín Vázquez Para Mitchell Demasiado largo Klopp Ha cortado Mitchell Inch Vincaino Martín Vázquez Martín Vázquez Ocia Fonseca Corta Wright Protegió bien ahí Schürer Vincaino La presión de Platt Ferrer Abrió ahí Para Vaquero Toni Vizcaíno Vaquero Vaquero para Amor Mitchell Ahí mueve más La pelota de España Que Inglaterra No llega Martín Vázquez Stuart Pierce Cortó la jugada Stuart Pierce Ahí está de nuevo Para Sinton Hay falta de Ferrer Queda Sinton en el suelo La jugada entre Sinton y Ferrer Cortó a Andy Sinton Balón para los ingleses 34 minutos De partido Sigue el 1 a 0 Favorable a España Va a sacar Stuart Pierce Y a White Go White El balón para Subizarreta Solo Fonseca y Vaquero Están adelantados De ahí que espere un poco Tubi Que se adelanten Los hombres de medio campo También que salgan sus defensas Martín Vázquez Amor Lo difícil que es sacar el balón Ante esa presión Pero cuando lo hacen Ayudados de los centrocampistas Lo sacan bien los defensas Amor López Ahí están de nuevo presionando Platt Y Sinton Mitchell Amor Amor para Tony Frente a él White De nuevo Amor Mitchell Mitchell Amor Muy bien Amor Ahí para Martín Vázquez Vaquero y Fonseca A la espera del centro Ha cortado Pierce Platt Pues bien ahí Ante White Seager y solo Zabal Como protege Ahí Seager Sinton Sinton y Ferrer Rapidísimo Estuvo muy atento Ahí Ferrer La verdad es que están jugando El equipo Muy metido en el partido Ningún solo despiste Muy concentrados Cuando el balón es para el equipo español Muy bien fuera de juego Que salió fuera de banda Peñalos fuera de juego El señor Va a sacar López Hacia Fonseca Con el Wolter Mitchell Martín Vázquez Martín Vázquez Para Vaquero Vaquero y Dixon Abre para Tony El centro de Tony Cortó White De nuevo Tony Se apoya Martín Vázquez Ahí recibe Vaquero Amor Buscando el disparo Vizcaíno Fuera El autor del disparo Juan Vizcaíno Minuto 37 Ahí vemos de nuevo la jugada El disparo final de Vizcaíno Que sale desviado 37 minutos Sigue el 1-0 Favorable a España Ha atacado Sinton Ope de Schiller Solozabal Despeje de Solozabal Que se va fuera Balón para Inglaterra Bancard Pierce Cloth Flat Ahí son Luis Arreta y Tony Quien tenían ventaja Nuevo Zubi Al saque largo Es algo Característico De los equipos Que entrena Javier Clemente Hoy que bien lo hicieron ahora Se equivocó El juez de línea No llegaba Platt Marcó fuera de juego Pero arrancó en posición correcta David Platt ahora Se aprecia aquí Observen donde está Platt Cuando toca el balón Estaba Ferrer Clarísimamente Detrás de él Por mi caso La pelota había llegado A su bizarreta España está perdiendo Un poquito antes del balón Le cuesta trabajo Ante esa presión Aguantar la posición De la pelota Bien a los ingleses Ha llegado Michel Va a sacar Pierce De Sinton Ha habido un empujón Claro de Sinton A Ferrer Lo ha señalado El señor Veiga Va a sacar Ferrer la falta Aquí a Vaquero Corta Inch Klopp White Estuvo muy rápido ahí Tony en el cruce Acá Tony Pierce Ferrer El balón para Vizcaíno Amor Con Vaquero Y Martín Vázquez También Fonseca En el contrataje Ahí está Martín Vázquez Frente a Dixon Vaquero Siempre buscando los apoyos Amor Abre para Ferrer Ferrer con Wood Prefiere el disparo Tenía bien colocado a Michel Pero optó por el disparo Va a sacar Wood Hacia Sinton Pierce Desmarca Schüerer Su pizarreta El balón a córner Ha tocado en su pizarreta El árbitro dice que saque de puerta Pero yo creo que Zubizarreta Tocó el balón Antes de que este saliera Cuando se cumple el minuto 40 Del primer tiempo España 1 Inglaterra 0 De visión española Desde El campo de Sport del Sardinero Error en el saque Ahí de Zubis Irer Estuvo No hay una cesión Directa de Ferrer Intencionada Por dicho No hay una cesión Intencionada Interpretó Yo creo que hay Correctamente El señor Veiga De ahí que no señalase El indirecto Que le reclamaban Los ingleses No hay falta Ahora favorable Al equipo español Falta de Desmond Walker Que va a sacar Vizcaíno Tony Tony Solo Zabal Ponseca Le quitó Inns Rapidísimos Ahí los ingleses Se va Platt Y nos Ponseca De nuevo Ponseca Martín Vázquez No pudo controlar Acá Dixon Inns White Solo Zabal Quien ha cortado Martín Vázquez Tony A veces arriesgan demasiado En esos tipos de pases Los jugadores españoles Y Como consecuencia Pierden la posición del valor Presionaba Vaquero Abud Sider y Solo Zabal Tony Martín Vázquez Vaquero Para Vizcaíno Que bonito ahora La jugada Fonseca Llegan Mitchell y Vaquero No miró Fonseca Y ahora El contraataque de los ingleses Con muchos hombres españoles Arriba Viene Mitchell A cerrar aquí a Sinton Le ha hecho falta Porque le había Superado claramente Importante cortar Ese contraataque Ese posible contraataque De los ingleses Flat López Ante Sire Martín Vázquez Con seca Acción de Con seca Un poco precipitada O Zabal Esas voleas Lo que hacen es entregar El balón a los ingleses Inns El desmarque de White Herrera ahora sí La cesión fue intencionada De ahí que Zubizarreta Menos mal Que no controló Zirer Porque el despeje De Zubizarreta Estuvo a punto De quedarle en los pies A un jugador inglés Michel Perrer Vaquero Perrer Caino Amor Ahora sí No están precipitándose En los pases Los jugadores españoles Tony Martín Vázquez Estaba en posición correcta Bonito el regate El túnel a Dickson Sigue Martín Vázquez Michel El centro de Michel Y Fonseca Paró Utsch Estaba en posición correcta Según el juez de línea Fonseca Que ha perdido Esta buena oportunidad En el minuto 43 Ahí lo vemos El centro de Michel Tras la buena jugada De Martín Vázquez Martín Vázquez Al que le vemos Muy recuperado En su juego Espejoso Lozabal Se va a cumplir El minuto 44 De partido Cuando hay balón Para el equipo español La callada Subizarreta Para Solozabal Tony Insisto Hay que ayudar A los defensas A sacar esos balones Ante la presión De los centrocampistas ingleses Al Timbath Que lo está haciendo muy bien Aplicó la ley de la ventaja El señor Veiga Ferrer López Y de nuevo requieren La ayuda De los centrocampistas La ha puesto Michel Tras Ferrer Y ahí lo vio López Estos hombres Es mucho más fácil Para ellos Por su superioridad Técnica Para sacar el balón Ante esa presión Tremenda Vaquero ahí A Fonseca No pudo eludir A Dixon Falta El jugador español El jugador español Se cerró Bien ahí Se cerró Bien Dixon Acá Acá El primer tiempo El balón para Inch Tony Martín Vázquez Sale Vaquero Sale Amor Vizcaíno Para el equipo español Volveremos al comienzo Del segundo tiempo Adelante compañeros En Torre España El jugador del lateral derecho Del Queen's Park Rangers Que acaba de entrar en Inglaterra Cuando Ahí está su bizarreta De nuevo En ese balón Javier Clemente Quiere apurar Lo más posible A este equipo Que hasta el momento Está jugando Bastante bien Y vamos a ver Lo que nos depara El segundo tiempo Después de un Vivísimo Primer tiempo De un buen nivel De juego Sobre todo Una buena imagen Del equipo español Con acciones Colectivas e individuales En algunos momentos Muy meritorias Que ha jugado Con una gran presión Con un Gran derroche físico Con un gran entusiasmo Por parte de la selección española Frente a una selección Como la inglesa Que habitualmente Sí juega así Cuando es Mitchell Lleva ese balón Para Vaquero De nuevo Mitchell Sin precipitarse Los jugadores españoles En los movimientos del balón Vizcaíno Pero tampoco Se pueden hacer Demasiado lentos Aunque Hay momentos Que es preferible Aguantar la pelota Arriesgar a perderla Como ha ocurrido aquí Que se están Rapidísimos Ahí los británicos Aunque también La peleó muy bien De nuevo Entre Vaquero y Amor Abre Vaquero Para Ferrer Vizcaíno Muy difícil Encontrar huecos De ahí Que a veces Tenga que terminar La jugada Con un despeje Del defensa Como ha ocurrido En esta ocasión A cargo de Solozabal Klopp Bersley White Y Toni De nuevo Bersley La presión De Martín Vázquez Hace también Que de nuevo España Recupere balones Como consecuencia De ese tipo de acciones El fallo ahora De Solozabal El balón para White Klopp en el centro Ha cerrado bien Ahí Ferrer El balón se lo lleva López Martín Vázquez Cuantó la entrada Como pudo De Bersley De nuevo Martín Vázquez Ha cortado con la mano Aplica la ley De la ventaja Al colegiado López Amor Es agobiante La presión Ahí en algunos momentos Cambia Martín Vázquez Muy bien ahí Para Michel Pero que Martín Vázquez De entrada Le acaba A Fonseca Ha aplicado la ley De la ventaja Al colegiado No podía llegar Martín Vázquez En ese balón Está Fonseca En el suelo Y va a ser Subizarreta Probablemente Quien eche el balón Fuera de banda Para que atiendan A Fonseca Ha hecho una entrada Bastante dura Ahí la vamos a ver Martín Vázquez Martín Vázquez Cuando ya además Llegó tarde al balón Que había anticipado bien El autor del gol español En el minuto Coyo Fonseca El jugador que ha pasado Esta temporada Del Valladolid Al español De Barcelona Que debutó Este mismo año En la selección española En el partido Frente a la CEI El pasado mes de febrero El 19 de febrero En Valencia Cuando vemos de nuevo La entrada Y su segundo partido Lo jugó Precisamente en Valladolid Frente a Estados Unidos Parece que Fonseca Se recupera Afortunadamente Y devuelven los ingleses El balón a los españoles Pero observen Hacia el córner Para intentar hacer la presión De la posibilidad De recuperar el balón Ya lo han visto Que también ha salido De fuera de juego Chiller Va a sacar ya Solo Zabal No, deja que sea Su bizarreta Bizarreta Hacia Vaquero Contado Wright Vizcaíno Muy bien ahí Vizcaíno Se ha abierto muy bien El desmarque también Hueco Martín Vázquez El bonito balón Se acaba de llevar Martín Vázquez Para Amor Un poquito forzado Llegó Amor Vuelve a recuperar Martín Vázquez La jugada individual Y a pesar de salir Desequilibrado Estuvo a punto Y va a ser el balón No, salvó la posición Bien Y ahora Tony Y ahora Tony corta para Vizcaíno Toplat White Schiller y López Hay falta de López Es dificilísimo Jugar frente a un delantero De estas características Como es Wright Como es Schiller Son hombres que ganan Muy bien la posición Cuando va a haber Cambios en el equipo Español De momento se va Fonseca Y entra Fernando Con el dorsal Número 15 Fernando El jugador del Valencia Con el número 15 Primer cambio Por Fonseca El autor del gol De la selección española Va a adelantar Probablemente su posición Martín Vázquez Cuando juega Platt Continúa Platt Ha cortado precisamente Fernando Walker Le presiona Vaquero Michel y Martín Vázquez Le apoyan En la presión Obliga a sacar ahí Woods Recupera bien La selección española La pelota Deja Vaquero Para Amor Walker White Kloff Kloff para Sinton Sinton y Ferrer Sinton El centro de Sinton El remate Fuera A cargo de Sider Ahí está Alan Sider Listo El hombre Que está llamado A sufrir La importantísima baja En el fútbol inglés De Gary Lineker Un traspaso Impresionante El eje importante El que ha hecho Este verano El Southampton Al recién ascendido Blackburn Que frena Kennedy Aquí Fernando Fernando Ferrer Ferrer Vaquero Amor Amor para Vizcaíno Se incorpora Tony Tony Fernando De nuevo Tony Al centro de Tony Intenta llegar Vaquero Acortado Walker Saque de banda Para España Siete minutos Del segundo tiempo Sigue el mismo marcador España Uno Inglaterra Cero Va a sacar Tony Fernando Jugada entre ambos Ahora recibe Amor Vizcaíno Lozabal Vizcaíno Le quitó el balón Shinton Black Ha cortado Michel Ahí va Michel Le ha habido Falta de Pierce Ahora cortó También Con esta Entrada Pierce Aparte Está jugando Con fuerza Mucha entrega Sin violencia Acciones de este tipo Donde los jugadores Asumen sus riesgos Saca Michel Al despejado Wright Herrera Herrera Michel Se desmarcó Bien ahí Martín Vázquez Está esperando Vaquero Y hay Corner Primer Corner Para la selección Española No lanzó Ninguno En el primer Tiempo Por cuatro Los ingleses Martín Vázquez Corta White Ferrer Vizcaíno De nuevo Ferrer Cambia Para Fernando Fernando Y Toni Ahora Vaquero Para Amor Toni De nuevo Amor Abre Para Martín Vázquez Ha cambiado De banda Ahora Martín Vázquez Michel Cortó Walker Saque de banda Para el equipo Español Ahora sí Controla Mejor el partido Michel Ferrer Clough Clough Para Inch Versley Fernando No pudo controlar La pelota Wright Versley Muy bien Ahí También Fernando Un equipo Que están jugando Con unas características Muy similares Y con un entusiasmo Una entrega Y un ardor Propios De un partido De competición Es mucho Lo que Lógicamente Se juegan Los dos Equipos Porque Juan de Boots Ha realizado Esa Buena jugada Con mucho riesgo Vaquero Vaquero Para Fernando Lleva la pelota Inch Ya que Inglaterra Está obligada A mejorar Su imagen Con respecto A la Eurocopa España Ha quedado Toni en el suelo Ha recibido un golpe Ahí en la rodilla España también Inicia una nueva etapa En la que Los jugadores También Son conscientes De que Nuevas formas Se imponen La jugada Ya ha caído Toni Golpea Con los tacos Verslake Vamos a ver Si No debe Toni Es exactamente El golpe Se recuperará Inmediatamente Una vez Que le está Teniendo Socegoso De la mirada De amor Y del colegiado Señor Veiga Ha mandado Javier Clemente A Cristóbal A hacer ejercicios De calentamiento Por si Hubiese necesidad De hacer algún cambio Esperemos que no Y si hay que realizar No sean Por motivos tácticos Y no por lesiones Que sean leves Toni Saca ahí Para Martín Vázquez Amor Amor y Martín Vázquez Toni Wright Se adelantó A Vaquero López Inch Y Vaquero Saca ahí Para Ferrer Vizcaíno Ferrer Michel Michel Y Martín Vázquez Jugando ahora Muy próximos Muchos más próximos Con la salida De Fernando Amor Se ha venido Un poquito más A la banda izquierda Y Martín Vázquez Ha adelantado Su posición Acompañando a Vaquero En el ataque español El campo ahora Formado por Michel Vizcaíno Fernando Y Amor Se permite ver A Martín Vázquez Más adelantado White Shinton Incorpora También Pierce Shinton y Pierce Ha cortado muy bien Ferrer Saque de banda Para Inglaterra Va a sacar Pierce Ahí falta El saque de Pierce Definitivamente parece que sí Va a entrar Cristóbal En el equipo español Está despojando ya Del chándal El saque de banda Para España Ahí viene a Cristóbal Mientras Ferrer Saca ya hacia Martín Vázquez Corta Pierce López Inch Y Vaquero Y Vaquero Amor Ha llevado bien White Ante Tony Solo Zabal Frente a él Cortó Solo Zabal Corner Para Inglaterra Primer corner Para los ingleses En este segundo tiempo O Zabal Que va a buscar A Wright Al central Tony Que se pone con Shiller Va a sacar Klopp El saque de Klopp Hernando Sobre la propia portería Y falta La guitarreta De nuevo Mientras López Y Wright Han tenido ahí Ese Ligero choque Digamos Los jugadores De mucho temperamento Pero la cosa No va más Están pidiendo el cambio Va a retirar A Tony Para que entre Cristóbal Quizá esto haga que Ferrer venga a la parte izquierda Vamos a ver Segundo combio Cristóbal Por Tony Vamos a ver Si se mantienen Si se mantienen De momento las posiciones Cristóbal queda aquí En el lateral izquierdo Ferrer Continúa en el derecho Mitchell Se adelantó bien ahí A Pierce Vaquero Vaquero para Mitchell Walker Frente a Mitchell Apuró bien la jugada A Mitchell El túnel Le acaba de hacer A Pierce A Walker Que le tuvo que hacer falta Aguantó muy bien Ahí la pelota A Mitchell Le vio Y le hizo el turno No llega a Vaquero El remate Se le fue alto a Vaquero No había llegado López Quizá se encontró Con un balón Que no esperaba O que no vio llegar bien José Mari Vaquero El balón se ha ido A la grada De la que No parecen muy dispuestos A devolverle Sin tanque enviar Otro desde la banda Para que saque Chris Woods Takaya Wood Hacia White Corta Cristóbal Flat De nuevo Cristóbal Con Schirer Inch De nuevo Cristóbal Solo Zabal Y hay falta de Inch Fuego peligroso Acaya Cristóbal Para Ferrer Ferrer Hacia Martín Vázquez Walker Ferrer Señalado falta El señor Veiga Ese salto Al que fue Un balón al que fue Con mucha más decisión Ferrer Mientras Sinton Se quedó parado A sacar Pierce White Directamente a las manos De su bizarreta Saca largo Hacia Vaquero Vaquero y Martín Vázquez Ha cortado Wright Vizcaíno Vizcaíno Ante la presión De Platt Su bizarreta De nuevo Martín Vázquez Con Walker Fisley Inch Kiddens Wood Que tiene que despejar De nuevo De su portería Horta López Wright Sinton Y Ferrer Duelo También importante Que están manteniendo Ambos jugadores Ha habido falta De Sinton Mitchell Horta Platt Sinton Pierce Kloff Inch Intentan los ingleses Abrirse el camino Ante esa presión Insistente y agobiante Que realiza el equipo español Que está controlando Muy bien el partido Que de momento Gana por un gol a cero Fernando Fernando Para Ferrer Vaquero Horta Kloff Y hay falta de Fernando Sacado rápido Kloff También estuvo atento Ferrer Pierce Le ha quitado muy bien Ese balón ahí Vizcaíno A Platt Falta El pica así Delante Del mismo Se produjo la jugada Entraron los dos ingleses A Vizcaíno White Que bien ahí Cristóbal Para enviar fuera de banda Partido se nivela Por momentos 18 minutos Del segundo tiempo Sigue ganando España Por un gol a cero Va a haber un cambio Va a entrar Dean Por el Número 12 Yo creo que es Palmer Me da impresión que es Palmer Que han cambiado los números Aunque nos han dado a Dean Con el número 12 Yo creo que es Spalmer Scherer Es Walker Es el número 14 Yo insisto Creo que es Palmer El centrocampista Que fue uno de los hombres Más destacados De Inglaterra En Suecia El segundo cambio De Inglaterra White Ahí se lleva Palmer Muy bien el balón Tres hombres en busca De la pelota Y White Salvó Zubizarreta Salvó Zubizarreta El remate de White La jugada más peligrosa De Inglaterra En este segundo tiempo En el minuto 19 Qué balón Desde el suelo Ayudado por sus defensas Ahí lo vamos a ver No llega Zubizarreta Toca Ferrer Y ahí le queda El balón a White Zubizarreta Ayudado de amor Y Ferrer Ha despejado La mejor jugada De Inglaterra Martín Vázquez Error ahora En el pase Se le lleva la pelota A Sinton Vaquero Mitchell Perdió Mitchell Ante Platt Sinton Enorme esfuerzo físico Que ha hecho Sobre todo La selección española Quizás está empezando A acusarlo ahora Cuando solo Zabal Cubre Viene ese balón Ante Sitter La pelota ha salido Por la línea de fondo Saque de puerta Va a sacar Zubizarreta Minuto 21 Cuando se va A retirar Mitchell Y va a entrar Goicochea En el equipo español Recuerden Son cinco cambios Entra Mitchell En el equipo español Entra Goicochea Es el tercer cambio En la selección española Se va a mantener En esta posición Más o menos Donde estaba Mitchell Goicochea Siguen Martín Vázquez Y Vaquero Como hombres más adelantados Ahí está Martín Vázquez Corta Walker Saque de banda para España Vaquero Vaquero Goicochea Ha cortado Pierce Se ven muy equilibrados Los dos equipos En cuanto a faltas Como ven ustedes ahí Jugando ahí Le ha hecho falta Ahora a López Los hallazgos más importantes Del equipo español No hallazgos Porque son jugadores Que ya han demostrado Sobre todo En los Juegos Olímpicos En el Atlético de Madrid Sus condiciones Y es el trabajo Que están realizando Los dos centrales En una durísima prueba Como para estos dos jóvenes jugadores De 23 y 22 años Respectivamente Enfrentarse A jugadores ingleses Con unas características Que obligan A Un esfuerzo Importantísimo Ha cortado Solo Zabal El balón para Ferrer Martín Vázquez No llega a controlar Palmer Fernando Vizcaíno Vizcaíno Corta Pierce Está pulsando Ahora ya El equipo español No solo el esfuerzo Sino también Los numerosos cambios Cuando Estaban fuera de juego Platt Sí Estaba bien Por aquella banda David Platt Pero se había metido Por detrás De la defensa En fuera de juego Voy cochea No llega Pierce White Y solo Zabal El balón ha cortado Ahí Cristóbal Y La acción de voy cochea Fue falta Sobre Sinton Cuando Vaquero Había logrado Enviar a Martín Vázquez Tres cambios En el equipo español Entró Fernando Por Fonseca Cristóbal Por Toni Y Go y cochea Por Mitchell Dos en Inglaterra Bursley Por Dixon Y Bursley Se tuvo que retirar Lesionado Y ha entrado Palmer Con el dorsal Número 14 Vizcaíno Vaquero Fernando Fernando Para Go y cochea Se indican Algunos jugadores Que tranquilo Que aguanten El balón Ante esa presión Es muy difícil Y ahí falta Ahora de Pierce Aguantar la pelota Se echan encima Los rivales Allá España No llega Martín Vázquez Intenta Fernando Palmer Es que no ha despejado Pierce White No llega Schroeder Cristóbal Cristóbal Para Ferrer Muy largo El balón De Ferrer Llega Poder De Butch Estamos en el minuto 25 Del segundo tiempo Sigue el mismo marcador España 1 Inglaterra 0 Desde el minuto 11 En que marcó Fonseca Minuto 11 Del primer tiempo Ferrer Ha cortado Martín Vázquez Walker con él Vaquero Vaquero Le había ganado Muy bien ahí Pierce La posición a Goicochea Pierce que no se complica Y envía fuera de banda El capitán inglés El jugador del Nottingham Forest Tim Vázquez De nuevo Pierce Gozabal Corre ahí con Schroeder Fuera de banda Gozabal Que quería impedir Que los ingleses Sacasen rápido Para dar tiempo A que volviesen Algunos hombres En el apoyo De los defensas El centro Sin ninguna dificultad Para Subizarreta Que saca largo Ya en el 2 contra 2 Vaquero Y Martín Vázquez Con Wright Y Walker Saque de banda Para España Va a sacar Cristóbal Wright Le hizo falta Vaquero Va a sacar Y Cochea Amor Y Caino Ferrer Ferrer hacia Martín Vázquez Adelantó Walker De nuevo Ferrer Y Cochea Y Cochea Martín Vázquez Ha enviado Fuera Walker Pasacargo Y Cochea Martín Vázquez Walker con él El control de ese balón Se lo lleva Platt López Y White Aguantó muy bien Hay White Sigue Platt Mabilísimo Entre los regates Y hacia Sierer Con Bizarreta Muy atento Y muy rápido Hay que insistir En este detalle El equipo está jugando Muy metido En el partido Muy concentrado Esto permite Que la selección española Salve jugadas De ese equipo Fernando Ines Ha adelantado A Amor Todo solo Fábal Fernando Que tuvo ahí No se dio cuenta Que se le echaba encima El partido está un poco Más embarullado En estos momentos Sierer Y Palmer Ha hecho ese Centro Chubb Que se ha ido Muy desviado Ha quedado en el suelo Sinton Y ahí está Palmer Número 14 Jugador También del Seafield Wednesday Que insisto Fue uno de los hombres Más destacados De la selección De Inglaterra En la pasada Eurocopa Donde ha jugado En el medio campo Y de libre Evidentemente Este segundo tiempo Está claro De la acción Que se lo estaba Lui Sinton Cuando se va a retirar Vaquero En el equipo español Y entra Alfonso Con el número 19 Alfonso Por Vaquero Oxigenar un poco A los hombres De arriba Dar descanso A los que también Han hecho un enorme esfuerzo Ha sido Vaquero Michel Tony Fonseca Y ahí está Otro campeón olímpico Alfonso En su debut Con la selección absoluta Dos debutantes López Y Alfonso En estos momentos En la selección absoluta De España Cuando Sider White White Zabal Rapidísimo Había llevado White Muy bien ese balón Va a sacar Pierce Sinton Y Corners Segundo para Inglaterra En este segundo tiempo Uno lanzó La selección española Va a sacar Sinton De nuevo Fijando los marcajes A los peligrosísimos ingleses En el juego aéreo Hay cuatro jugadores españoles Que iban a ponerse balón Ferrer Despeja Santiago y Cochea Derribó a Walker Falta favorable A los ingleses White y López Falta Favorable A Inglaterra Y de nuevo Pasa por algunos momentos De apuro La selección española También tuvo algunos minutos En el primer tiempo Sobre todo En jugadas En aquella ocasión Eran córner Fueron casi cuatro consecutivos Ahora son Los lanzamientos de esquina O esas faltas De antehombres como Palmer, Wright, Shearer Platt Son jugadas De un gran peligro Hasta el momento Bien resueltas Por el equipo español Ahora también Su bizarreta Le ha quitado el balón Prácticamente de la cabeza A David Platt Saque de banda Para los ingleses Insisten En su dominio Los británicos A sacar Palmer Wright El balón Que le llega A Klopp El disparo De Inks Fuera Paul Inks El jugador Del Manchester United Este hombre Que acaba De Enviar el balón Por encima De la portería De su bizarreta Como ven ustedes Ya Aproximándonos Al minuto 32 Del segundo tiempo Sigue el mismo Marcador España 1 Inglaterra 0 Fernando Ha hecho falta Palmer Ingleses Prisas En este tipo De acciones Buscan El empate Martín Vázquez Ha Logrado evitar Que ese balón De Wright Llegase Al campo Español De nuevo Wright Cristóbal Quien despeja Tras haber cortado Solo Zabal Fernando Inks Palmer Ha ido muy bien Ahora Palmer Y la velocidad De solo Zabal Se impone Ahí A White Nuevo Corner El esfuerzo De los defensas Se está multiplicando En estos últimos instantes Sobre todo Insisto Aunque todo el equipo Está rindiendo A un buen nivel Los dos centrales Están haciendo Un partido Impresionante Ahí va Su bizarreta El balón Lo intenta controlar Palmer Fuera Saque de puerta Queja Su bizarreta De un golpe En salida No es Dean Palmer A pesar de que En las listas Aparece con el número 14 Dean El número 14 Corresponde a Palmer Está esperando Su bizarreta Que le devuelvan También el balón Esperan que enviar Nuevo Un balón Se ha quedado En cada fondo Hasta el momento Cuando los ingleses Van a hacer Un doble cambio Vamos a ver Porque Solo tenían 16 camisetas Han dado Nombres y números Hasta 19 El 16 Es Paul Merson Mienta por White Y vamos a ver Con el número 15 Ese no es Pallister Está claro El número 15 No es Pallister Seguro Pallister Es blanco Es blanco Y es defensa central Lo que sí está claro Es que el número 16 Es Paul Merson Estamos en el minuto 34 y medio Casi 35 Ya del segundo tiempo Sigue el 1-0 Para España Un equipo español Que ha ido De más a menos Con consecuencia Del esfuerzo físico Por un lado De los numerosos cambios Cuando Merson Está fuera de juego Está muy de acuerdo Con el juez de línea Ha sido quien ha levantado La bandera Ahí vemos la posición De Paul Merson Cuando el juez de línea Había levantado El banderín Indicando Posición antereglamentaria Del jugador Del ácido Acá ya Cristóbal Está Piers Hernando El balón llega A poder de El número 15 Es Dean Y el 16 Como le decíamos Merson Ahí está Merson Horta Solo Zabal Está multiplicando El jugador Del Atlético De Madrid Para ir a todos Los cruces Y en busca De todos los balones Que con peligro Se acercan al área Palmer Dentro de Palmer De nuevo Solo Zabal Ni presente En las acciones Defensivas El balón Es en saque De banda favorable Al equipo español Donde va a entrar Álvaro Vamos a ver En lugar de Martín Vázquez Álvaro Por Martín Vázquez Extraordinario partido A un buen nivel Como casi todos Pero yo creo que es bonito Este reencuentro De Martín Vázquez El jugador Al que tenemos menos oportunidad De seguir ahora Por su presencia En el fútbol francés La verdad es que La imagen de los últimos partidos De Martín Vázquez No había sido buena Y esto sí Ha sido importante Este encuentro para él Para él y para la selección española Encontrar a Martín Vázquez Ha hecho Clemente ya Los cinco cambios Vilcaíno Está pidiendo Alfonso Fernando Loicotxea Loicotxea Frente a Piers Y el balón a córner Segundo córner para España En este segundo tiempo Pasacargo y cochea Corta Wright Y Álvaro El hombre que va a poner La pelota en juego Que jugó aquí en el Racing De Santander Y que ha sido recibido Con enorme cariño Por parte de los aficionados Cuando Amor No ha podido superar Ahí a Palmer Sí le ha quitado esa pelota Fernando Fernando hacia Alfonso No pudo controlar Alfonso Los rebotes finalmente Le favorecen a Platt Y sale David Platt Y hacia Tim López Merson no controla Saque de banda para España 39 minutos Se van a cumplir De este segundo tiempo Sigue el mismo marcador España 1 Inglaterra 0 Platt Le ha quitado ese balón A Vizcaíno Inch Dean y Merson Puede controlar ese balón Que le ha dejado Dean Paul Merson Los dos jugadores Del Arsenal Arsenal Va a sacar Cristóbal Ahí Bandini Solo Zabal La velocidad de Solo Zabal La atención de Su vizarreta Hacen que España vuelva a recuperar el balón Álvaro Alfonso El balón para Amor Ahí está Alfonso presionando a Walker También Álvaro Sale bien Desmond Walker Inch Merson Inch Cristóbal Álvaro Aprovecha bien Álvaro para proteger la pelota Es un hombre Muy hábil El jugador del Valencia Y este es el autor de la falta Paul Inch 40 minutos ya Estamos en los 5 minutos finales del partido España por delante en el marcador ante Inglaterra El gol de Fonseca Marcado en el minuto 11 En un primer tiempo Sensacional Una segunda parte un poco más corta Directamente fuera el balón enviado por Álvaro Va a sacar ya a Wood España recordemos ahora con Ferrer López Solo estaba el Cristóbal Vizcaíno, Fernando Amor y Álvaro Goicochea y Alfonso Es el equipo que hay En este momento en el terreno de juego Goicochea no llega a controlar Ante Pierce Klopp Vizcaíno Se ha adelantado muy bien ahí Vizcaíno Goicochea Horta Wright Ferrer Ferrer y Goicochea Nuevo Ferrer El balón hacia Alfonso Corta In Estuvo muy bien ahí en ese corte In Porque cualquier otro sitio donde hubiera mandado el balón La vio a un jugador español Walker In Trata de llegar Sin Olozabal Cambiado Fuera de banda Balón para los ingleses Palmer y Dean Ahora apoyando a los delanteros Que sigue siendo Shearer Que se ha pagado bastante en estos últimos minutos Afortunadamente para el equipo español También Shearer está acusando el esfuerzo Que lleva la pelota Álvaro Todo lo adelante está Alfonso Muy bien ahí Álvaro Alfonso que intenta llegar con Pierce Woods La salida del portero Y el balón ante la presencia de Alfonso Intentó jugarlo y ha conseguido Que Inglaterra se lo lleven fuera de banda Está Pierce Esperando que le llegue el balón desde el pozo Pero probablemente le llegue antes desde la banda Van muy rápidos los recos de pelotas Ahora sí ya Le llegó a Pierce Inglaterra que intenta por todos los medios posibles En cuanto a juego De no salir derrotado del Sardinero Hay falta De Ferrer Minuto 43 La emoción del marcador Es 1 a 0 Todos los ingleses en busca de esa pelota Que entre Klopp Y Pierce Terminó con el disparo del capitán inglés Lo atrapó bien su bizarreta Intentaron sorprender Como todos esperaban un centro Se ven ahí en el centro del área Los empujones Los bloqueos Defensas y delanteros En busca de un balón Que terminó disparando Pierce Walker retrasa para Woods Merson trata de superar ahí a solo Zabal Wright Presiona Vizcaíno Y ha dado fruto la presión de Vizcaíno Porque el balón fuera de banda Es para el equipo español A solo Zabal atándose la bota dentro del campo Esto no es correcto De abandonar el terreno de juego Se lo indica así el árbitro Álvaro Y ahí falta Protege bien la pelota Álvaro Esto es importante en un partido de este tipo Y cuando el tiempo se está agotando Tener un jugador que aguante ahí bien la pelota Para provocar una falta O para no perderla sobre todo Fernando sigue en los ingleses Ahí está de nuevo Álvaro El túnel acaba de hacer a Paul Merson No llega Alfonso Aunque ha robado muy bien la pelota Se revolvió fenomenalmente Alfonso también Walker Ya el partido queda en algunas ligeras acciones individuales Cuando el balón le llega a Goicochea Está a punto de cumplirse el minuto 45 del segundo tiempo Cuando hay córner Tercero para el equipo español Se ha cumplido ya el minuto 45 España gana por 1 a 0 Inglaterra Público transmitiendo ánimos a los jugadores españoles Público que ve como España puede vencer a los ingleses En un partido enormemente difícil y complicado Por la categoría del rival Rival que se ha venido con sus mejores hombres Y que además se ha empleado Al más alto nivel Alfonso Amor Cambia Amor hacia la posición de Goicochea No llega Recuperan los ingleses Va a sacar Pierce Ya 48 segundos sobre el tiempo Va a sacar Woods Puede ser uno de las últimas jugadas del partido Esta que inicia ahora El portero De Inglaterra No llega Álvaro Cristóbal Solo Zabal Estrodaño en la caída En ese salto ante Merson Ya El árbitro que hay que esperar Para que atiendan a solo Zabal Y de nuevo Ahora ya si Todos los ingleses en el área española Rubizarreta Indicando a los defensas Que se pongan en la línea del área Mientras están atendiendo a Solo Zabal Y la tensión Se mantiene Y la incertidumbre Hasta el último instante Ahí ya está Solo Zabal en pie Vamos a ver si le da tiempo Volver al área No Se va a quedar ahí Con Álvaro El resto del equipo Dentro del área Zubizarreta Muy atento Wright López Ha sacado espléndidamente López Y final del partido No hay posibilidad del contraataque España Ha ganado a Inglaterra Cosa que no ocurriría Hace 11 años Extraordinario triunfo Del equipo español Que como digo Desde el año 81 No ganaba a los ingleses Se ha producido precisamente Hoy aquí Esta renovada Selección Que dirige Javier Clemente Acaba de Conseguir un importante triunfo Ante la selección De Inglaterra Yo creo que de este partido Interesa quedarnos Sobre todo del primer tiempo Por el juego Y el espíritu Que ha ofrecido la selección española En el segundo Las cosas han cambiado Después de mucho tiempo Yo creo que hoy podemos decir Que los jugadores españoles Han jugado En la selección española Sin acordarse Del partido Que tienen que disputar La próxima jornada Con sus equipos Es ese nuevo espíritu Del que hablaba Javier Clemente Es esa nueva selección española Que todos estábamos deseando Volver a ver 11 años después España ha ganado A Inglaterra Por un gol a cero En aquella ocasión Fue en Wembley Después los ingleses Habían derrotado a España Aquí en nuestro país En una ocasión Habían empatado a cero Importante triunfo Buenas conclusiones Buenas vibraciones De esta selección Insisto Ha ganado Por un gol a cero Inglaterra Eso es todo Que ustedes lo hayan disfrutado Desde Santander Muy buenas noches Adelante compañeros En Torre España Gracias 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 Gracias